El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas es reconocido como un problema social. El alcoholismo es un trastorno conductual crónico manifestado por ingestas repetidas de alcohol excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor. ¿Cree que en Cuba existan muchos alcohólicos? Bastante. ¿Por qué cree que suceda esto? Porque la mayoría de las cosas que se venden, la bebida que se vende, la mayoría es alcohólica. ¿Cuáles son los lugares donde se consumen bebidas alcohólicas? Bueno, las bebidas alcohólicas se consumen en los lugares donde tienen la venta de bebidas alcohólicas. Hay personas que la compran y la llevan para sus hogares, para compartir entre familias. ¿Cuáles son los lugares donde más se consume bebidas alcohólicas? Bueno, los lugares donde más se consume la bebida alcohólica es aquí en la plaza. ¿Cómo se llama esta plaza? 28 de septiembre. 28 de septiembre, pero tiene como pronombre polvo en el viento. El área que ocupa la plaza es sede de hechos violentos como consecuencia del consumo del alcohol. ¿Qué pasa aquí en la plaza con los jóvenes y el alcoholismo? Bueno, mira, en los jóvenes principalmente la bebida lo transforma. Principalmente adolescentes que vienen a ingerir bebidas alcohólicas aquí y eso le hace mucho daño. Mucho daño le hace porque a raíz de la bebida cada persona no asimile igual. Hay algunos que le dan por hacer reyeltas, crean problemas, inclusive a veces sin beber, sin vender bebidas aquí. Ellos forman sus problemas en eso. ¿Crees que esta plaza es sumamente peligrosa por el alcoholismo? No, no es peligrosa. Lo único que hay aquí en esta plaza ha habido es solamente un solo muerto, porque aquí esta plaza no es peligrosa. ¿Pero es muy famosa en Guantánamo por su peligrosidad? Sí, es muy famosa. ¿Han habido muertos en la plaza? Mira, decirte, la plaza esta tiene mucha fama. Yo soy trabajadora de aquí, soy la coordinadora de los promotores, tengo mi trabajo a mano aquí en la plaza. Y los problemas que han existido de muerte y eso no han sido dentro de la plaza, sino a los alrededores. Siempre se dice que la plaza, que la plaza, que la plaza, pero no es así. ¿Pero ha sido producto del alcoholismo? Sí, después que, y principalmente con los jóvenes, porque siempre todos los problemas que existen de dieta, que sacan machete, dan puñaladas y eso, es con los jóvenes. Principalmente a partir de los 14 hasta los 18 años. La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una vez en su vida. Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, su vida se ve afectada en términos de su desempeño y calidad. Entonces es ya un adolescente alcohólico. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que frecuentan la plaza Polvo en el Viento? ¿Un mensaje? Bueno, el mensaje que yo le daría a día que... Bueno, un poco difícil porque... No sé, la juventud está tan acerera que tú no puedes dar un consejo. Ellos vienen aquí a matar a ese hombre. Bueno, mira, el mensaje que yo le daría a esos jóvenes que están subiendo ahora, que no consuman bebidas alcohólicas, que pueden tomar, pero ya cuando ellos se sientan que están mareados, dejar de beberla. ¿Por qué? Porque después que toman y toman y toman, pierden la noción y no saben qué es lo que hacen. Entonces después de que suceden los hechos, se arrepienten, pero ya están hechos bien. Reportó desde la ciudad de Guantánamo, Anderlai Guerra Blanca.